Al día llegó a la residencial donde un camarógrafo de 30 años de edad tuvo retenida por un mes a una menor de 17 años en el lugar, el responsable evitó brindar mayor información sobre lo sucedido y sobre la intervención policial. Al llegar al lugar buscamos al propietario, sin embargo el encargado nos dio a conocer que éste no se encontraba. Al consultarle lo ocurrido manifestó desconocer el hecho y evitó dar más información. Según referencias del director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, este sería el residencial donde una menor de 17 años de edad estuvo alojada durante un mes. En la residencial El Cacique. ¿Dónde se ubicó? Es en la calle Figueroa. De este caso se conoce que la víctima fue traída por un hombre de 30 años desde Potosí, todo luego de que él la conquistara mediante la red social Facebook. Fue tras una agresión que la menor decidió denunciar el hecho. El sujeto antes de ayer había consumido bebidas alcohólicas y la habría agredido físicamente. Entonces ella va ante la defensoría del menor, la defensoría llama al personal de la UPRI y se procede al arresto. El agresor fue imputado por el delito de estupro. Y justamente la tenente Coca está con nosotros para hablar del tema de la adicción de trata y tráfico de personas porque generalmente son las jovencitas las que caen en este tipo de tentaciones donde se conectan a través de las redes sociales. Son varias las redes sociales, no se las puede controlar, ¿no es cierto? ¿Quién está detrás del ordenador, del computador? Pero definitivamente hay que prevenir esto. Cada día se está incrementando más estos casos. Buenos días. Buenos días Fabiola, buenos días a toda la teleaudiencia. Evidentemente las redes sociales hoy en día se están convirtiendo en un medio importante de captación de personas. Pero ante todo para nosotros es importante las recomendaciones que se pueden brindar para que una persona pueda ser responsable cuando utiliza una red social. Lamentablemente la población, niños, niñas, adolescentes, que es la que presenta mayor incidencia en este tipo de hechos, que se están vinculando a un tema de grooming con un tema de pornografía, es que ahora este fenómeno que se está dando a través de las nuevas tecnologías, personas que se encargan de crear perfiles falsos haciéndose pasar por un niño o niña o adolescente para obtener la confianza de un niño o niña o adolescente también. Generalmente este tipo de fenómenos tiene un fin de índole sexual, donde termina con un intercambio de imágenes con contenido sexual y pornográfico. Lamentablemente es un proceso de manipulación por la que sufren y atraviesan más bien nuestros adolescentes que logran a estas personas convencerlos para que les puedan mandar este tipo de imágenes con contenido sexual. Evidentemente hay un intercambio de imágenes, pero el adolescente no se da cuenta que realmente está siendo víctima de este delito y bueno, cada día se pasa a ser una víctima. Teniente, nos preocupa mucho cómo es ese convencimiento que existe, porque hablamos por ejemplo en este caso de una chica de 17 años, que supuestamente ya ha vivido un poco más a comparación de uno de 13, 14, 15 años. ¿Cuál es este grado de manipulación que se establece hacia la víctima para que caiga en esta tentación? Bueno, es importante destacar, Fabiola, que no solamente cae un adolescente o un niño. Tenemos víctimas adultas de 30, 34 años de edad que han atravesado por el mismo modo superante que han utilizado estas personas. En todo caso, son nuevas técnicas que se van sofisticando, utilizando la manipulación principalmente para poder obtener la voluntad de una persona y que evite este tipo de imágenes. Es que son tan perspicaces, tan hábiles para poder manipular a estas poblaciones que tienen la capacidad de tener el consentimiento y que ellos logren enviar sus propias imágenes con contenido sexual. En cierto momento a nosotros nos parecería hasta, no sé, raro de que una persona adulta que tiene criterios, razona, piensa, sabe que está bien y está mal, puede enviar este tipo de contenidos, pero realmente lo hacen y caen en este tipo de manipulaciones. Entonces, generalmente en el tema del grooming es un proceso que se da de manera progresiva, valga la redundancia, todas las veces que empieza con una relación de amistad, posteriormente pasa con una relación amorosa a través de la red social y ya empieza el intercambio de imágenes con contenido sexual. A través de los mensajes que va evaluando la Dirección de Trata y Tráfico de personas que muchas veces han portado ese celular, han visto cada uno de los mensajes que se han mandado a ambas personas, cuándo, y para que preste atención los jóvenes, cuándo ya deberíamos alarmarnos, cuándo existe ese mensaje y qué dice ese mensaje que ya debería alarmar. Bueno, para empezar, no tendrían que aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen, no, dar información a este tipo de personas que sin duda puede poner en riesgo la vida del mismo adolescente o de su familia. Posteriormente ya empieza una relación de amistad, ¿no?, donde ingresan a un proceso de confianza, por así decirlo, ¿no? Empiezan a decir, tengo estos problemas, que ya empiezan los consejos, entran en esa relación de amistad y posteriormente ya hay una relación de afecto, ¿no? Empiezan una relación amorosa como tal, y ahí es donde, en todo caso, el delincuente se encarga o empieza a pedir imágenes. Es progresivo. Primero pide una imagen de todo el cuerpo de la persona, con su cara, su rostro, la ropa y todo eso. Una vez que se envía eso, pide imágenes de zonas más específicas, ¿no? Principalmente de las muchachas, pide la zona de los senos, de las piernas. Entonces las muchachas empiezan a enviar este tipo de imágenes. Al momento que la persona ya empieza a solicitar cualquier tipo de imagen como tal, tiene que ser en una situación de alarma. Pero en todo caso, el mismo hecho de que ellas tengan una relación de amistad o más que todo amoresa con una persona que no conocen, ya resulta un riesgo, ¿no? Desde ese punto de vista hay que tomarlo en cuenta, considerando de que no debemos aceptar este tipo de solicitudes porque no sabemos quién está detrás del otro ordenador. No sabemos quién es el responsable. ¿Quién realmente es esa persona? Nunca vamos a tener esa certeza. Entonces los adolescentes, en uno son de diversión inicialmente, es que acepten este tipo de solicitudes sin darse cuenta de las consecuencias, las consecuencias que puede traer este tipo de actos. Hemos tenido algunos hechos donde algún adolescente que ha sido víctima de este tipo de procesos, en cierto momento tenía tanta presión al no mandar más imágenes con contenido sexual, ¿no? Porque cuando dejan de mandar imágenes ya empiezan las amenazas, empiezan los chantajes. Dice, si no me mandas más imágenes, lo voy a publicar en tu biografía, lo voy a publicar en tus familiares, a tu padre, a tu madre. Entonces generan tanta presión en el adolescente que en este caso en particular él estaba a punto de tomar una decisión trágica que podía poner en riesgo su vida. Lamentable, bueno, afortunadamente en todo caso hemos actuado de manera oportuna en coordinación con los padres de familia, se ha hecho una intervención con personal de psicología y evidentemente se le ha puesto el conocimiento de que él en todo caso era una víctima, ¿no? Era una víctima y se ha iniciado un proceso de investigación. ¿Cuán importante es el apoyo de los padres en estos casos? Porque es difícil de superar un tema de grooming, un tema de chantaje constante a través de las redes sociales y muchas veces el padre no puede entender este tipo de situaciones y se pone también como enemigo del hijo. ¿Cuán importante es el apoyo que puedan brindar los padres de familia? Bueno, los padres de familia tienen que considerar la posición y la calidad de víctima a la que pasan a ser sus hijos, ¿no? El mismo hecho de que ya se difundan este tipo de contenidos, la afectación psicológica que pueden tener así esas personas es tremenda. En todo caso, la participación del padre de familia durante todo este proceso es determinante. Pero no solamente cuando uno identifica que su hijo es víctima de grooming, sino cuando el padre entregó un dispositivo y no controló el celular de su hijo. Entonces la participación del padre de familia empieza desde ahí. El filtro de seguridad para este tipo de casos empieza en la casa. Ahí es donde empieza. Los padres de familia están otorgando dispositivos electrónicos, pero no están verificando qué contenidos están manejando sus hijos, qué imágenes están enviando. Y resulta que ellos verifican que su hijo había sido víctima de pornografía meses después. ¡Meses! Entonces es una situación que a nosotros como policía nos alarma, porque tiene que haber cierto tipo de responsabilidad dentro de los padres de familia cuando entrega un dispositivo electrónico a su hijo, que todo el mundo ahora tiene un dispositivo electrónico. Pero lo más importante no es que se presenten este tipo de hechos, sino las medidas de prevención y de seguridad que uno debe adoptar cuando utiliza una red social. Si yo soy padre de familia y decido otorgar un dispositivo electrónico a mi hijo, pues tengo que tener la responsabilidad de hacer seguimiento del uso que le está dando, con quiénes está contactando, a cuánta gente conoce realmente de todos los contactos que tiene, qué tipo de imágenes está difundiendo y qué información está proporcionando. Información que en cierto momento facilita su identificación, facilita su localización y puede poner en riesgo su vida y la de su entorno más cercano. Para finalizar, Teniente, en estadísticas, ¿cómo andamos en los casos de grooming, en los casos de acoso sexual, por medio de las redes sociales, a comparación de otros países donde sí se tiene mayor reserva, mayor plática sobre estos temas y que son constantes, por lo menos en los colegios y en edades educativas? Correcto. A nivel regional, Bolivia no se encuentra en un nivel elevado, gracias a Dios. Sin embargo, esto no significa que los casos no se estén investigando en la división de trata. En esa gestión principalmente ha habido un incremento significativo de casos que se vinculan a grooming y pornografía, que es por el delito que nosotros estamos investigando. Tenemos actualmente aproximadamente 16 casos que estamos investigando. Evidentemente hay una población niño y niña adolescente que es más reincidente en cuanto a víctimas se refiere, pero sí también tenemos víctimas adultas. Y es una pregunta que les hago a todos y no voy a cansar de hacerlo. Si un padre, si una persona adulta en todo caso cae en este tipo de manipulación y engaño, ¿qué va a pasar con un niño? ¿Qué va a pasar con un adolescente que todavía estará en ese proceso de formación? No, entonces los riesgos son tremendos. Nosotros queremos informar a la ciudadanía de que tienen que tomar en cuenta algunos aspectos cuando utilizan una red social y publican cierto tipo de imágenes. La publicación de imágenes, en todo caso, una vez que usted lo publica o lo sube a una red social, ya deja de ser privado, totalmente público, cualquiera puede acceder a esa red social. Lamentablemente cuando pasa esto con un tema del grooming, la difusión de esta información es masiva. No sabemos a quiénes alcanza realmente la difusión de esta información, cosa que en cierto momento no vamos a poder detener. Si bien podemos identificar a la persona que se ha encargado de realizar este hecho delincuencial, pero no vamos a poder detener la difusión como tal que, bueno, una vez que está aquí en Bolivia y se difunde, puede estar en la China, puede estar en Estados Unidos, es muy complejo. En todo caso, lo más recomendable es no emitir este tipo de imágenes y si recibe usted algún tipo de oferta que se esté vinculando a este tipo de hechos, les pedimos a ustedes que se apersonen a la Policía Boliviana, a la División de Trata y Tráfico de Personas. Entonces, nosotros vamos a iniciar el proceso de investigación para ver cuál es el origen de estas solicitudes que se están recibiendo y verificar principalmente por la víctima. Darle un apoyo que requiera, un apoyo psicológico, un apoyo que es integral a partir de la Policía Boliviana para que se pueda superar este tipo de procesos. Teniente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Por darnos estos consejos tan importantes, las redes sociales aguantan absolutamente todo. No sabemos quién está detrás del ordenador. Es importante que usted, sobre todo si es padre de familia, mantenga una comunicación constante con sus hijos para saber con quién sale, de qué manera se involucra y hasta dónde publica diferentes situaciones en diferentes redes. Continuamos con más. Gracias. Gracias.